Saludos y bienvenidos al blogdefinitivo.es Tal y como prometí a ciertos usuarios os voy a enseñar un poco la GameCube y los juegos que tengo, ¿de acuerdo? A veces os voy a enseñar un poco la consola Vale, ya veis, aquí están las tarjetas de memoria Estas de 251 bloques ¿De acuerdo? O sea, es el tamaño máximo que se sacó oficialmente por parte de Nintendo Creo que había algunos adaptadores de tarjetas SD que se metían aquí Y dentro metías una tarjeta SD de un tamaño bastante alto ¿De acuerdo? Esta que está aquí un poco por estar, por si acaso, de 59 bloques La regalaron con un juego, me parece, no me acuerdo cuál Vale Esta consola es de las... Bueno, no la compramos en el lanzamiento pero es, digamos, de las primeras que salieron, ¿vale? Porque tiene un defecto bastante curioso Y es que el botón de Open, si os fijáis Está un poco agombado hacia adentro ¿Vale? No es igual que este, por ejemplo Está un poco agombado hacia adentro Pero no pasa nada No interfiere para nada en la experiencia de juego ¿Vale? ¿Qué veis? Intento mantenerlo limpio Al menos la lente Ya veis que lo demás hay un poco de polvo Ya lo limpiaré en otro momento ¿Vale? Aquí tenemos ¿Vale? El ventilador Veis que también está un poco de polvo El asa Algo muy chulo Porque muy pocas consolas Tienen asa, la verdad ¿Vale? Y bueno En esos tiempos te podría venir bien para llevarte la consola a casa de un amigo Yo nunca lo hice Pero el asa es Prácticamente Veis que se sujeta bien Es perfecto ¿Vale? Ves que aquí tiene un poco de polvo también Lo he quitado con el dedo Bueno, esto es muy importante Esto de aquí Si os fijáis bien Hay dos salidas Una que es la analógica Normal para euroconector Cable rojo, amarillo y blanco La antena Pero también tenemos una salida digital ¿Vale? Vamos a decir de Por componentes ¿Vale? Aquí se conectaría un cable por componentes Que le digamos la alta definición analógica ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que esta salida No están todas en E-Cubes Creo que después de Al tiempo de Cuando compramos esta Bueno, creo no Al tiempo Esta salida la caparon Es decir Desapareció totalmente Solo había salida analógica Por tanto esta consola tiene mucho valor Porque contiene Tiene esta salida ¿De acuerdo? No la he usado nunca Pero No sé Buscar información Quizá algún día pueda usarla Aquí tenemos la otra salida ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí abajo? Tenemos El Game Boy Player El Game Boy Player Que sirve para jugar A los juegos de Game Boy ¿Vale? Pero ¿Cuál la pega al Game Boy Player? Yo siempre he dicho que hay un problema Y es que Yo entiendo que la consola funcione así Y no haya otro remedio Pero es un rollo Es el que haya que poner el disco de carga Cada vez que juegas a Esto Es decir No puedes Meter un juego de Game Boy Encender la controla y jugar No Tienes que meter aquí un disco Es el disco de carga De Game Boy Player Entonces se jugaría ¿De acuerdo? Entonces puede es eso Pero bueno Está bien Recuerdo en su día Se dijo que La Game Cube Con el Game Boy Player Completaba la forma de cubo Pero realmente No sé si es cierto Porque si os fijáis bien Ahora con el Game Boy Player Esto es más alto Y creo que La distancia de aquí es menor Pero bueno Yo recuerdo Se dijo eso en su día Ahora vayamos con los juegos Aquí tenemos el Super Smash Bros. Melee Lo compré de PS Choice Es decir Cuando ya lo rebajaron ¿Vale? Este es un pedazo de juego Unos muy buenos gráficos Un juego larguísimo Y que para desvelar todos los secretos Hay que esforzarse mucho Yo de hecho no lo he conseguido Es un juego imprescindible De Nintendo Game Cube ¿De acuerdo? Totalmente imprescindible Si no lo habéis jugado Tenéis que hacerlo Porque es increíble Bueno Aquí tenemos el Mario Kart Double Dash ¿Vale? Este es otro gran juego Personalmente yo siempre he preferido El Mario Kart 64 Pero bueno Este tiene buenos gráficos Tiene multijugador en LAN ¿Vale? Es decir Que podías conectar Tu consola Game Cube A otra consola Game Cube Por medio del El cable Bueno El adaptador de banda ancha Que podéis ver aquí ¿Vale? Y podían jugar hasta 16 jugadores Es decir Que podías conectar Cuatro Game Cubes Con el juego Y jugar cuatro jugadores ¿Vale? Este juego tiene una curiosidad Es que tiene En la cubierta Digamos El plástico rojo Creo que Eso es especial ¿Vale? Creo recordar que en su día No todos los juegos De este Mario Kart Eran rojos No sé por qué sería el caso De que el mío es rojo No lo sé Pero sí que es eso Que os he contado ¿Vale? Aquí tenemos una obra maestra De la historia De los videojuegos Que es Star Wars Rogue Leader Rogue Squadron 2 La segunda parte Que os enseñé el otro día Este es otro juego Imprescindible Recuerdo que fue el primero Que jugué en un FNAC ¿Vale? En una tienda De Nintendo Game Cube Y me apasionó en su día Porque Y lo sigue haciendo Porque tiene unos graficazos Para esta consola Que son Son increíbles ¿Vale? Si no lo habéis jugado Tenéis que hacerlo Además no es como El Rogue Squadron De la 64 Que digamos Aparte de los gráficos Las misiones que tenía No eran muy peliculeras Eran misiones La mayoría que le da Para el juego Excepto alguna especial ¿Vale? Pero este es que Es más peliculero Tenemos la batalla De Endor El ataque a la estrella De muerte El ataque a la segunda Estrella de muerte La batalla de Hoth ¿Vale? Es un juego Bastante interesante Yo lo recomiendo Si no lo habéis jugado Y está Totalmente en castellano Tanto voces Como En texto Aquí tenemos Eso sí Bueno, es también Muy bueno Aquí tenemos Super Mario Sunshine Uno de los juegos De Mario Más difíciles Que hay ¿De acuerdo? A pesar de Lo que veis en las fotos Es un juego Bastante Complicado Cuando llegas A cierto punto Del juego Ya que hay que Hay que conseguir Las monedas Azules Y desde Luego El que Escondió Esas monedas Pues No sabría Que deciros De esa persona Porque Las escondió En lugares Bastante Extraños Si no tenéis Una guía Es muy difícil Pasaros este juego Al 100% De hecho yo No lo he conseguido Aún Creo que tengo Ciento y pico soles Pero No he conseguido Los 120 ¿Vale? Pero bueno Es un juego imprescindible Muy bien hecho Y siempre he dicho Que el agua El agua De este juego Cuando te metías Al mar Es Muy real Muy Muy real Gráficamente hablando Es muy bueno Luigi's Mansion De los primeros juegos Que salieron con la consola Como el Smash Bros Pero irónicamente Irónicamente Lo compré Fue el último Que compré ¿Vale? Lo compré Haber sido Inglesa Digamos PAL Podéis ver aquí Que todo está en inglés ¿Vale? Compré de segunda mano Por Ebay Me costó muy poco Y bueno Era un juego Que siempre me había Hecho ilusión Tenerlo No es que de miedo Pero sí que conseguí Transmitir cierta sensación Y os recomiendo Jugarlo Es muy divertido Y muy chulo La verdad Aunque eso sí Estoy atascado El juego le falta Un poco de De guía Digamos A veces no sabes Para donde tirar Y si no tienes Una guía Que te lo diga Es un poco difícil La verdad Creo yo ¿Vale? The Line of Zelda Connectors Edition Disco promocional Disco promocional ¿Vale? Este se lo compramos A un amigo De mi hermano ¿Vale? Ya que este juego Te lo vendían Solo con cierta edición De la consola No podías Comprarlo a las tiendas De hecho aquí lo pone ¿Vale? Pero yo lo quería Lo quería Porque es un juego Bueno Un disco muy importante ¿Vale? Contiene The Line of Zelda The A2 de Adventure of Link Os 2 de NES The Line of Zelda Game of Time Y The Line of Zelda Además de una demo De Wind Waker ¿Vale? Este juego Es imprescindible Para los fans De Zelda ¿De acuerdo? Contiene unos clásicos Y tiene mucho valor La verdad Si podéis conseguirlo De alguna manera Lo recomiendo Porque Porque es bastante No sé Bastante bueno ¿Vale? Aquí tenemos Un clásico El FIFA 2004 Un mejor juego De fútbol Que he jugado Que quería que os diga No soy muy De jugar A juegos de fútbol Quiero decir que Después de este No he jugado A ninguno más ¿Vale? Voy con un poco De retraso En ese tema Pero No sabéis Las veces Que he jugado Tanto con Algún amigo Como con mi hermano Es un clásico Es un clásico En mi casa Jugar a este juego Probablemente Sea el juego De GameCube Que más veces He puesto en la consola Tiene unos gráficos Decentes Este tema De juego Es muy bueno Y os lo recomiendo La verdad Y aquí tenemos The Line of Zelda The Wind Waker Edición limitada ¿Vale? ¿Qué incluye este juego? Incluye The Line of Zelda The Wind Waker Vamos Un juego de Zelda Increíble Para mi Casi el mejor Que se ha hecho Y no estoy Hablando en broma Me encanta este juego Y The Line of Zelda Okaina of Time Y The Line of Zelda Okaina of Time Master Quest Que es algo así como Una versión expandida De Okaina of Time Con más dificultad Cambios en algunos lugares ¿Vale? Y un clásico Un clásico la verdad Aquí podéis ver Se incluye El disco extra Y The Wind Waker Este juego vale mucho Es muy curioso Lo de edición limitada Porque recuerdo Ir meses Incluso Diría que Año después Ahora tiene que seguir Viendo esta edición limitada Pero bueno Vale mucho este juego Lo recomiendo Y finalmente El infame Disco de carga Del Game Boy Player Que bueno Ya os digo Que me parece Totalmente absurdo Esto Yo entiendo Que la consola Funcione así Que tienes que meter Un disco de carga Lo entiendo perfectamente La consola No está programada Para que tu conectes Un aparato debajo Y Lo detecte Y empiece Directamente Pero mi opinión Es que no debería Haberlo hecho así Porque es que Es absurdo Tener que coger el disco Cada vez que quieres jugar Un juego de Game Boy ¿Vale? A mi no me gusta La verdad Pero bueno No está mal Y realmente Estos son los juegos Que tengo de GameCube Como veis No tengo demasiados Me faltan muchísimos clásicos Pero bueno Aspiro a Poco a poco Quizás algún día Compre alguno más La Wii que veis ahí Está pirateada ¿Vale? Para leer juegos de GameCube Tengo alguno por ahí Que me descargué El F0GX Y alguno más Pero es Bastante difícil Encontrar juegos de GameCube En internet Para descargar Y en formato PAL Claro De eso hablo yo Pero bueno Sinceramente Todos estos juegos Los recomiendo No me ha decepcionado Ninguno Vale Y bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Y bueno ¿Qué opináis? ¿Habéis tenido la GameCube? ¿La pensáis adquirir algún día? ¿Habéis jugado a estos juegos? No sé ¿Qué os han parecido? Estos juegos Y si tenéis alguna recomendación De algún juego De acuerdo Para la Nintendo GameCube Y bueno Eso es todo En el próximo vídeo Intentaré enseñar un poco Los de Wii ¿Vale? Que los tengo ahí arriba Y bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Y Ya os digo Que si Bueno Si te ha gustado el vídeo Eres nuevo en el canal Echa un vistazo por ahí Oye Si te quieres suscribir Pues te suscribes Y no Pues no pasa nada tampoco Oye Bueno Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto